¡Bandera! 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 ¿Cómo Stavilla? ¡Bandera! Muy buenas noches ¡oh, todo! ¡Oh, oh, oh! Un día más se llena de tu amor Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor de verdad Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe Que lo que es amar Un día más De mi pasión contigo Y tú vendrás Para hacerme sentir Que el límite de la felicidad No llegará jamás Cada nuevo amanecer traerá Una sorpresa más Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor de verdad Dándome un amor de verdad Y dar sin preguntar Y dar sin preguntar Que el límite de la felicidad Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe Quiero creer Muchísimas gracias Buenas noches. Muy buenas noches.